El nuevo partido político Tosperdenia se presenta a las próximas elecciones municipales encabezado por Pedro Pastor como candidato a la alcaldía y José Ramón Moy como presidente del partido. Por todos es conocido que en los últimos años, últimas legislaturas, la gestión de nuestro ayuntamiento, pues quizás pudiera ser que ha dejado algo más que desear. Quizás esa atención al ciudadano no se ha producido como debía de ser y por tanto este partido considera que es primordial tener muy en cuenta a nuestros ciudadanos. Entre los puntos incluidos en el programa electoral encontramos temas como la educación, la seguridad ciudadana o el bienestar social. El grupo Tosperdenia luchará al máximo, si para bajarlos no, porque no sabemos lo que deben, pero apoyarlos faremos lo imposible para que no se puedan. El pueblo no puede pagar, el ciudadano que no tiene faena no puede pagar más impuestos. Por lo tanto la gestión económica y hacienda será un tema a tocarlo puntualmente. Tosperdenia ha informado que presentará su lista electoral próximamente. Seguro neto, seguro neto, seguro neto, seguro neto, nos menechen. Ya han fundido la medida. No va a fundir la medida. Seguro neto, 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 seguro neto